Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien, que les esté gustando mucho. Y bueno, yo les voy a platicar sobre mi experiencia, lo que yo viví, que fue maravilloso. Vamos a empezar haciendo un ejercicio. Imagínense que tienen el trabajo de su vida. Un trabajo maravilloso, que aprenden todos los días algo nuevo, que les gusta mucho y además les pagan por hacerlo. Imagínense también que cada mes tienen reuniones con el director general y su staff para platicarles cómo está la empresa en su situación económica. Imagínense también que viven solos, tienen su departamento, tienen amistades con las que salen de fiesta cada fin de semana. Imagínense que tienen una vida muy cómoda, muy desahogada y realmente les va muy bien. Bueno, pues eso yo lo logré cuando tenía 30 años y lo dejé para irme a mi maestría de Erasmus Mundus. Y les quiero comentar que ha sido la mejor experiencia de mi vida y no me arrepiento en absoluto. Bueno, voy a empezar por comentarles que no fue una decisión fácil. Realmente en ese año que yo apliqué, aplicaron 980 personas a la misma maestría que yo. Entonces de entrada fue un poco de competencia, hubo bastante competencia más bien, no un poquito. También les ha pasado que sus familiares, a lo mejor sus amigos o sus compañeros no están de acuerdo con la decisión que ustedes han tomado. Porque eso realmente fue lo que me pasó. Mis compañeros y mucha gente en mi familia no estaban de acuerdo en que me fuera, en que dejara todo lo que había logrado y me fuera a Europa. Ellos pensaban que me iba a la aventura. La verdad es que para mí era un sueño hecho realidad. Y pues me cuestionaban mucho, ¿no? Me decían, bueno, ¿y qué tal si cuando regresas no encuentras una oportunidad como la que tienes ahorita? ¿Qué tal si, no sé, no te va bien? ¿Qué tal si no te gusta? Pero para mí la verdad estaba muy convencida que era lo que yo quería y era maravilloso, ¿no? Realmente lo que yo sentía era que a pesar de todo lo que había logrado, todavía necesitaba aprender cosas nuevas. Quería regresar a clases, quería viajar, quería conocer personas de diferentes culturas. Y como vemos ahí, personas con vidas muy diferentes a la mía. Quería crecer profesionalmente y personalmente. Y por qué no, también quería valorar lo que dejaba en México y que no sabía si al regresar lo iba a volver a tener. Estuve buscando diferentes programas y encontré la maestría, bueno, esa es mi familia. La maestría en planeación estratégica, por parte del programa Erasmus, me encantó. Realmente las materias son buenísimas, las universidades de primer nivel. Y además me daba la oportunidad de vivir en tres países que siempre había querido vivir. Tres potencias mundiales, como son Reino Unido, Italia y Suecia. Me decidí por esta maestría y apliqué. La aplicación fue por internet. Ya les platicaron un poquito del proceso. Como ya tenía la inquietud de estudiar una maestría en el extranjero, ya había tomado mi curso de GMAT, incluso ya había presentado el examen con buena apuntación. Ya tenía mis exámenes de inglés presentados. Ya había pedido cartas de recomendación a directivos con los que ya había trabajado en el pasado. Así que me puse a hacer los ensayos que me pidieron y mandé la documentación. El proceso no duró mucho, pero para mí fue eterno, la verdad. Se me hizo muy largo. Les voy a confesar algo que estuve haciendo cuando estaba aplicando. Después de que mandé la documentación, empecé a buscar fotos de los lugares donde iba a estar. No se prende. Bueno, lo que hice fue poner fotos de Edimburgo, que en este caso era el primer destino, en todos los screensavers y en el fondo de pantalla de la computadora, tanto de mi oficina como de mi casa. Les quería enseñar esta computadora, pero no enciendes que ya tiene como 10 años, la verdad. Pero bueno, en esta computadora me puse y todos los días lo veía, me imaginaba ahí, tanto en Edimburgo como estudiando en las universidades. Y honestamente fue algo que me inspiró mucho y me dio mucha fe y mucha confianza en que sí se iba a hacer. No sé por qué, pero de alguna manera yo tenía la certeza dentro de mí de que tarde o temprano me iba a llegar la carta donde me decían que me habían aceptado. Estuve esperando por algunos meses, en realidad fueron tres meses, y hasta que por fin me llegó la carta, en este caso era Gillian Thompson, que era la administradora de este programa, donde me decía que las tres universidades me habían aceptado y que además me habían recomendado para la beca. Yo estaba muy, muy feliz, pero como ustedes saben, casi dos años estudiando en el extranjero sin trabajar, pues es una inversión muy fuerte, así que realmente necesitaba la beca. Y estuve otro mes más esperando, todos los días checando mi correo a ver si recibía alguna información, hasta que por fin la recibí. La primera parada fue Edimburgo, un lugar hermoso, pero si ustedes piensan que hablan inglés porque ven Netflix sin subtítulos y le entienden perfectamente, pues déjenme decirles que en Escocia, yo también pensaba lo mismo, pero en Escocia me di cuenta que no es cierto, porque los escoceses hablan muy diferente, hablan muy cantado, tienen una pronunciación bárbara, no les entiendes nada y si además nos damos cuenta que la mayoría de los estudiantes de tus compañeros son internacionales y normalmente aprendieron el inglés en su país de origen, pues la comunicación todavía es más complicada. La primera, bueno, no les he platicado, no me fui sola, se fue mi mamá conmigo. Bueno, resulta que como me iba a Escocia para mi mamá, era así como que algo lejísimos y se decidió a ir conmigo las primeras dos semanas de mi estancia en Edimburgo, lo cual para mí me pareció maravilloso porque dije yo, bueno, pues me llevo yo mis dos maletas y que mi mamá se lleve dos maletas para mí, excelente, ¿no? Bueno, lo que yo no había tomado en cuenta es que después de Edimburgo iba a tener dos mudanzas más a dos países, Italia y Suecia, y mi mamá no iba a estar para cargar las maletas, entonces ya se imaginarán la situación. Este es el grupo, el primer grupo donde estuvimos en Edimburgo, éramos 50 personas, de las cuales 20 eran de Erasmus Mundos y el resto eran de la maestría de Project Management que se quedaban en la Universidad de Heriot-Watt en Edimburgo. Como verán, éramos de los cinco continentes y la primera actividad que tuvimos fue un rally, un rally padrísimo, donde además los profesores se preocuparon por poner gente de cada continente en los equipos. Este fue mi equipo, realmente éramos de cada continente. Y entre las actividades que hicimos fue visitar el castillo de Edimburgo, disfrazarnos de escoceses, buscar un escocés con falta escocesa, tocando una gaita. Visitamos a Dolly, no sé si la conozcan, fue el primer mamífero clonado, que fue precisamente en Escocia y ahí está en el museo. Visitamos a Jeffrey, no sé si han escuchado de él, es un perrito, que es el perrito más fiel de Escocia. Le hicieron un monumento y allá es muy conocido, porque así como Hachito en Japón, este perro estuvo por años en la tumba de su amo. Era un Sky Terrier y fue en el siglo XIX y bueno, fue parte de las visitas. También visitamos los Highlands, visitamos el lago Ness, nunca encontramos al monstruo, la verdad. Visitamos las destilerías de whisky, paisajes, visitamos, bueno, este es en el lago Ness. El primer campo de golf que fue en San Andreas, en Escocia y también incluso fuimos a un partido de rugby del equipo de Escocia versus Sudáfrica y como podrán ver, pues nos vestimos para la ocasión, verdad. Las experiencias eran maravillosas, lo más triste era cuando teníamos que despedirnos de las gentes y cambiarnos a nuestra siguiente aventura. Sabíamos que si bien extrañábamos mucho nuestras amistades que dejábamos, los lugares, también nos esperaban nuevas aventuras, nuevos lugares, nuevos maestros, nuevos salones de clases, nuevas materias, exámenes, tareas de equipo, pero también un clima muy, muy diferente. Ahí estábamos en Suecia celebrando el Año Nuevo a menos 20 grados. Mucho frío. Bueno, cuando yo escogí la maestría de Project Manager, realmente no estaba segura de querer ser Project Manager porque mi background y toda mi experiencia era en finanzas. Algo que me llamó mucho la atención era que precisamente lo que son los proyectos tienen aspectos muy similares a los de una empresa. Por ejemplo, los proyectos necesitan para que puedan funcionar recursos humanos, calidad, abastecimientos, dirección general y por supuesto finanzas. Y eso fue algo que vi en la maestría. Por ejemplo, para que el proyecto funcione necesitamos hacer un calendario de actividades, un presupuesto, planear los gastos, definir si va a ser, si vamos a tener a otro, si va a haber utilidad, seleccionar a la gente, capacitarla, evaluarla, tener a alguien que se encargue de que tengamos los insumos en su lugar y bueno, alguien de calidad, etcétera. Y todo eso fue lo que vi a detalle en la maestría. Lo que más me gustó de la maestría, les soy honesta, fueron los últimos cinco meses que fue mientras estuve trabajando en mi tesis. Esta fue la portada de mi tesis, la defendí en la Universidad de Umea y fue de cómo las compañías que trabajan en base a proyectos pueden minimizar los costos transaccionales. En mi caso, y gracias al apoyo de la universidad, pude trabajar sobre una empresa sueca que se dedicó, que el gobierno de Suecia creó para construir un ferrocarril desde Estocolmo hasta el norte de Suecia por toda la costa. Fue un proyecto maravilloso, duró 10 años y para mi suerte la última oficina estaba en Umea, que era donde yo estudiaba y ellos me dieron la oportunidad de platicar con sus proveedores, con sus empleados, con conocer el proyecto, visitar los ferrocarriles y ver cómo se habían organizado. Todo lo incluye en mi tesis y la verdad fue algo muy práctico y muy interesante. Finalmente, después de año y medio de mucho trabajo, de presentar la tesis en inglés, nos pudimos graduar. Fue un momento muy emocionante para todos y al mismo tiempo muy triste. Muy emocionante porque por fin terminábamos una etapa muy importante de nuestra vida que habíamos compartido y muy triste porque difícilmente nos íbamos a volver a ver todos. Todavía seguimos en contacto, pero que nos volvamos a estar todos juntos como grupo realmente va a ser muy, muy diferente. Durante este año y medio tuvimos muchas experiencias, muchas experiencias que nos enseñaron a ser más prácticos, a ser desprendidos en cuanto a las cosas materiales, a viajar ligeros de equipaje. Todos esos momentos nos enseñaron a apoyarnos los unos a los otros, especialmente en esos momentos de tristeza o de soledad que pasa uno cuando está fuera de su casa. También aprendimos que cada día viene algo mejor y cada vez que hay cambios es por algo mejor. Hoy, siete años después de graduada de la maestría, les puedo decir que esta experiencia me sirvió muchísimo para aprender lo que es una vida balanceada, buscar tener una vida balanceada y mantenerme abierta a nuevas oportunidades, a nuevas personas y en lo profesional me ha ayudado a poder aplicar a trabajos de mayor responsabilidad y también a entender mejor la problemática de las empresas, a poder proponer y ejecutar mejores soluciones. Y bueno, finalmente yo les quiero decir que no importa lo que hayan conseguido hasta el día de hoy o no hayan conseguido, siempre pueden conseguir algo más y si a ustedes les interesa esta oportunidad de estudiar en tres países en el extranjero, la verdad es que Erasmus es maravilloso. Muchas gracias. Gracias.